Hola buenas tardes, a continuación te voy a platicar un poquito de las características de una dieta saludable y adecuada para tus necesidades. Y enfocándome en estas características, una dieta debe ser completa, eso significa que debe de contar con todos los grupos alimenticios, incluyendo panes y cereales, carnes, lácteos, leguminosas, frutas, verduras, grasas y en ciertos casos azúcares se puede recomendar. También una dieta debe ser equilibrada, esto significa que debe de contener la proporción adecuada de los nutrientes para que la célula esté con una buena nutrición. Debe ser inocua y esto significa principalmente que una dieta debe de proporcionar la seguridad, evitar riesgos a la salud como alguna enfermedad y por lo tanto es importante que te laves las manos antes y después de preparar alimentos. Una dieta debe ser suficiente, eso significa que cubra las necesidades energéticas y nutricionales diarias del organismo, incluyendo para mantener el peso, para bajar de peso o para subir de peso en relación. Y debes de comer exactamente los nutrientes que tú requieres, no más o menos. Una dieta también debe ser variada y esto indica que la alimentación que tienes debe tener una diversificación, por lo que si tú consumes el mismo alimento siempre, probablemente tú no estás aportando todos los nutrientes que tu organismo requieren, por lo tanto es importante que trates de estar cambiando constantemente los alimentos que tú consumes. Una dieta también debe ser adecuada y la adecuación principalmente se enfoca a tus gustos, qué es lo que te gusta, a tus hábitos alimenticios actuales, a tu cultura y también está relacionado con tu cuestión económica. Para llegar a un buen término con un plan alimenticio, este es uno de los factores primordiales para lograr un éxito o un declive de la meta que se busca a la hora de hacer un plan alimenticio o dieta. Es importante que recuerdes que se trata que aprendas a comer y no que estés a dieta toda la vida. Se trata que hagas una cuestión de educación nutricional y evitar que consumas alimentos que no son requeridos cuando no son necesarios. Entonces, pues de mi parte será todo. Si tienes alguna otra pregunta, mi nombre es Daniel y recuerda que estoy aquí para ayudarte. Puedes suscribirte al canal y es una invitación corta la que te hago porque de hecho estos videos van a estar proporcionados para que tú tengas más conocimientos de nutrición y tengas más información del respecto.